Tú preparas una mesa para mí En presencia de quien viene contra mí Cuerpo y sangre vertiste tú por mí Así peleo mis batallas Tú preparas una mesa para mí En presencia de quien viene contra mí Cuerpo y sangre vertiste tú por mí Así peleo mis batallas Y creo que tú has vencido Levanto mi canto por lo que has hecho en mí Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas Así peleo mis batallas En el valle Y creo que tú has vencido Levanto mi canto por lo que has hecho en mí Y creo que tú has vencido Levanto mi canto por lo que has hecho en mí Así peleo mis batallas 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 Así peleo mis batallas, así es Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado por ti Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Así peleo mis batallas, así es Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas Así peleo mis batallas, así es Así peleo mis batallas, así es